Yo creo que se ha hecho un enorme esfuerzo después de la Constitución del 91 y con la Constitución del 91 en reestructurar institucionalmente la justicia, en reorganizar unas áreas y en repensar la manera en que se ejecutan las políticas en materia de justicia, pero hay que reconocer que la situación a pesar de esos esfuerzos sigue y se inclusive puede decir que aún más es bastante delicada. ¿Por qué pienso yo que la situación es delicada? Porque hay una acumulación de casi 3 millones de procesos en total en el sistema judicial lo que implica que un proceso hoy en Colombia en promedio tarda aproximadamente 10 años para resolverse. En nuestro concepto eso ya es un problema serio de justicia porque una justicia lenta es lo mismo o inclusive más grave que una situación de no justicia. Es obvio, pero hay que decirlo que el papel de las universidades en el futuro de lo que deba ser la administración de justicia en Colombia es fundamental, es determinante. Pero miremos por qué, no solamente porque forman a los futuros usuarios de la justicia, abogados de la justicia o jueces, sino además porque, como comentaba en la respuesta anterior, consideramos que el problema de la justicia no es tanto ponerle más recursos, aunque evidentemente es necesario, no es tanto reestructurarla a fondo porque consideramos que el modelo estructural de la justicia es bastante apropiado. Hay algunos problemas, como mencionaba antes, pero creemos que es sobre todo la cultura del despacho judicial, la manera como enfrenta un juez y todo el grupo de personas, de funcionarios que tienen que administrar justicia, cómo enfrenta a los usuarios de la justicia. Creemos que hay un serio error, un profundo error de raíz, hay que convertir la justicia en un servicio hacia el ciudadano, transformarla en una cosa ágil, amable, que si bien pueda continuar con cierta ritualidad en el manejo de los procesos y todo ello, creemos que es fundamental que esa cultura se transforme. Y ese, digamos que el punto de partida obvio para que haya esa transformación cultural en el manejo de la justicia, en asumir el compromiso y la responsabilidad de que los jueces respondan al reto de tener una justicia al día y de tener una justicia oportuna y de fácil acceso para la gente, pues son las universidades, porque allí es donde se va a formar ese ciudadano del futuro del sector de la justicia en esos nuevos conceptos. Creo que eso es lo fundamental. ¡Gracias!